Con motivo de la conmemoración de la centésima octava jornada mundial del migrante, decenas de refugiados de diferentes nacionalidades acudieron a la celebración eucarística que se efectuó en la Catedral de la Mexicana Ciudad Juárez. Los indocumentados tenían banderas de su país de origen y al iniciar la misa entraron en fila y se sentaron en la parte de adelante del templo, ya que la ceremonia fue en su honor. El padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, destacó el apoyo de la Iglesia a la migración. Yo creo que ahí sí, levantar la voz en esta jornada donde el Papa nos invita a toda la Iglesia en todo el mundo a decir, vea, los migrantes, los refugiados y un tema importante que dice la trata de personas es una realidad horrible que se está viendo ahorita y que pocos se enfrentan. No están solos y que como Iglesia seguiremos apoyando independientemente de las circunstancias que se pongan o que se hagan o de los muros que se pongan. Después de más de un mes de anunciarse la cancelación del programa Quédate en México, la región fronteriza vive una crisis migratoria, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha interceptado a más de 1,7 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022 que se inició en octubre pasado.